Chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa, sean bienvenidos a otro directo más Y en esta ocasión estamos de regreso con la continuación de la serie, ahora sí, de Minecraft Hardcore con Syntax Hey, muy buenas de todos, guapísimos, aquí Vegetta, digo aquí, Alexander 2099 en otro directo No, bienvenidos Está horrible La idea que tengo el día de hoy es Johnny seguir haciendo la casita o al menos el refugio Tratar de conseguir camas para dormir al lado de Willy Ah, por cierto, está hablando de morir, te parece que lo que dure la serie sea como dijeron la semana pasada Cada quien tenga tres vidas, ya el que muera tres veces, pues ya muere y perdemos la serie Vale, pues vamos a tratar de no morir tres veces, o si, te voy a cortear la serie Ya me cansó de... Ya me cansó Syntax Yo creo Syntax que puedes ir a picar y tratar de encontrar más carbón y en el camino matar los esqueletos posibles Y poder tener polvo de hueso para hacer que esto crezca lo más rápido posible Vale, me voy a poner a minar, yo me llevo siete pan este Me tengo que hacer un escudo de nuevo, espérate Sí, yo igual Ahí tienes todo el hierro, sí Sí, ay, perdón, toma Toma, te lo aviento Ay, no, ese es mi espada Espérame, espérame Te estoy aventando todo, menos lo que es Toma Ay, no, este es piedra, carajo Ya, toma Oh, que la chingada Syntax, agárralo Loco, pero... Agárralo, por Dios santo Tienes un imán, tienes un imán de hierro, tío Menudo imán Alguien aquí nos está mintiendo Tobias Ultracks dice Pene para Lexo, tetas y culo para Syntax XD Gracias, este, Tobias Tienes para Lexo Ya saben cómo me gustan Marica ¿De qué parte de España te vas sin flag? Salou, que está al sur de Barcelona Salou Ah, se llama Salou ¿Y la pilasterie tenemos? Bastante ¿Cuántos tenemos? Pero no bastante, ¿no? Yo creo que antes es lo que me lo voy a picar Bueno, espérame, déjame ver que cuánto es bastante Sí, dos stacks de 64 Sí, dos stacks de 64 Sí, dos stacks de 64 Estás bien pe... Bien pe... Salou, Cataluña Ah, en Cataluña Sí, sí, sí Lo digo como si supiera Claro, Cataluña Bueno, Cataluña-Barcelona Mejor dicho, Barcelona está en Cataluña Ah, claro Es que conozco todo Claro, claro Claro, claro Te has venido muchas veces aquí, de hecho Todos los diciembres voy por allá Paso las navidades allá Cuando es mi cumpleaños Que te invito aquí a mi casa Y me vine un poco arriba Diciendo, ah, claro Sí A ver, es lo interesante, ¿no? Como, ah, sí Sí, sí, sí Claro, obvio Obvio que conozco Uy, 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 que se me mata No, de hecho No puedo caer a Cataluña Porque a Cataluña ya estoy ¿Cómo? En Cataluña O sea, yo ya estoy en Cataluña Ah, cabrón O sea, Barcelona Claro, Barcelona es Barcelona forma parte de Cataluña Ah Que ya sabes que la geografía no se me da O sea, España se divide en diferentes En diferentes Pasará la palabra, tío, ahora Regiones, Estados, Federaciones Sí Regiones como Canto Yoto Sí, regiones Sí, está Cataluña Comunidad de Madrid Un smallist por ahí Curias Galicia Andalucía Extremadura ¿Cómo, cómo? ¿Extremadura? ¿Se llama así? Sí Extremadura también Es donde vive Difa Extremadura Ostras Con razón Difa tiene un pitote La tiene Extremadura En Extremadura hace Si lo ves Es que estamos casi al lado Está casi al lado de África Está tocando casi África ¿Por qué no están morenos? Que no hay españoles morenos No estamos morenos porque Racista Porque lo matamos a los negros Este muchacho me llena de orgullo A mí también me gustan las cosas extremas y duras Y por eso me gusta Difa, ¿verdad? ¿Cómo? Digo ¿No sé que te gustaba yo? ¿Cómo? Bueno, si también Cada día descubriendo Cada día descubriendo las verdades de eso Yo se lo espero, Lex ¿Qué? Que voy a decir una cosa, pero no sé si decirlo porque... Dilo, dilo... De estar de vacaciones ahí mañana y estos cinco días con mi novia y tal e irnos a la habitación del hotel y en plan modo romántico y de repente yo corte el rollo cantando. No sé por dónde vas Creo que tu novia se regresa a su casa, bro. No vuelve a salir contigo en tu vida. ¿Me acerco al oído de mi novio? Eres mi bebé, mi bebito, te termina, bro. Te termina. Me termina, me termina. A lo mejor Lex te pasa nada que viniera por mí, ¿eh? En plan a rescatarme. Voy, mi amor. A ver, te metiste por la mina donde siempre entramos, ¿no? Por la puerta principal de la mina. Sí, pero es que yo estoy pegando, en plan, estoy haciendo un túnel de dos por dos. Dime tus coordenadas, como dice, de Gammerffeeing. ahora ahora estoy en 238 de coordenadas en menos 238 la z la z la tengo al menos 238 menos a su madre menos 200 intenta en alguna zona intenta andar hacia algún sitio en el que la que la z sea menos 200 llegando a menos llegué a donde más puede menos 64 en z vale pues quedamos yo que quedamos en menos 200 no aguanta no aguanta más tres días después mira como una aparición épica bueno si me deja claro es mi nombre ella estoy picando hacia ella a puños yo porque estoy chaval me quedan tres mulitos de comida y cabe y cabe y cabe y cabe te ha pasado a donde te veniste a meter cabrón pero claro que me estoy muriendo de hambre es que no hay nada no hay nada todavía pero no hay cultivos no los he acabado pero nos dejado los cultivos de antes no por lo menos pero pero que está siempre en vez no veo nada de tweets ni veo nada de youtube no veo nada no veo nada me despierto me la jaló ni con la caja no me pongo a jugar me la vuelvo a jalar como me la jalo en la mesa es verdad cristiano ronaldo el futbolista se ha operado los genitales neta que se puso diamantes o qué pedo botox en los huevos sí 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 parece chiste pero se puso botox sí sí se ha puesto botox ahí o sea no sé en qué momento se te ocurre la verdad pero se nota que tiene dinero porque la verdad para hacer ese tipo de cosas tienes que tener dinero dinero y poco tiempo en el que distraerse la verdad que se juegue un fifita un minecraft algo para que no lo ande pensando que gran comentario digo el de gamer funny que ahora tiene nueve balones de oro yo creo que vegeta sí coge rico tengo sandía tengo sandías usted tengo un montón de sandía por cierto pues tráeme para las pero no necesitas unas semillas de sandía que por eso pero aquí no persona me dan si lo pones en los cuatro en donde crafteas la mesa de crafteo a vale sí de verdad no hay cintas por eso es nuevo en minecraft más que no tiene tantos o sea no no tiene el músculo no tiene músculos tanto sabes que marcan tanto como si va a tomar por culo puta madre sin tal oye de todo lo que agarraste no me puedes dar aunque sea un algo para comer guarro porque agarraste de mis cultivos pero nunca había un pancito en mí en mi mano a tomar a matar guarro ahora tengo carne y es un carnívoro a mí no me ves 23 por 2 dice ahora no me quieren en el canal de sin plaques me van a insultar aquí cara triste no se va aquí no aquí no te insultamos todo el mundo podría los dioses están enojados de que me hayas matado un loro no no se puede no se puede por un loro camas de diferente roles no pasa nada tengo polvo de hueso para poner un tinte sólo me falta matar una oveja sólo y seis cerdos aquí y los antorcha como por toda la aparición pero no 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 que parece ser que tú sí sabes sobre pero bueno como me das maldita sea sintaxe como me das cabrón ya yaya pero ahora qué bueno que fallaste ese cazán a un corazón y medio como juego como juego Hola, Mike.